Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas No hay un bebé. David, Wesley Ya hijita, ¿qué es lo que quieres que te ayudemos? Pues, no, no, no necesito oraciones Porque como ahorita, ahorita el 20 de julio me van a hacer una operación Pero tengo una hernia Hermano, yo me siento bien feliz Por mirarlos aquí, verdad, en este lugar que es montañoso, verdad Yo le alabo a mi Señor porque sé que el Señor está con nosotros Y un saludo para allá, pues, verdad, a donde están, verdad, en los estados, verdad Que están lejos, pero Dios los manda, verdad, a venir a dar testimonios Con su palabra, verdad, aquí con nosotros Yo estoy agradecido Primeramente a Dios Y, pues, verdad, a mis hermanos Que están aquí trabajando Haciendo unas banquitas, verdad Para allá la iglesia Y el Señor, yo he orado mucho al Señor Que esto se hiciera, verdad Y gracias a Dios, el Señor está cumpliendo, verdad En el cielo no hay enfermedad Tú sabes, verdad Esto es de Dios El diablo No es de Dios Que lo reprende el Señor Dice, si tú renuncias y crees Y nosotros oramos, ¿qué dice? Te va a sanar Amén We want to bless the people who move, Lord The houses that we are going to visit, Father We want to bless these houses These families, Lord Jesus I just ask you, Father, God To bless this people, God They have been In the name of your Son, Jesus We just ask, Lord, that your power and your presence would be here in this house, Lord Jesus We need a healing, Father God We know, Lord, that you are our Jehovah Raphael, God Father, I just ask you to just touch our body right now In the name of Jesus Por lo tanto, a los que me escuchan, a los que me van a ver, les invito a pasar, que también hagan ese trabajo de misión. Aprendamos a ser bondadosos, aprendamos a ser buenos, porque Dios nos espera en cada puerta. Bendito sea el Señor. Oh, Lord. Lo único que les puedo decir al que escucha esto, es que la fidelidad de Dios es real. Y es de ahora, y es de cada momento, su presencia se siente cuando las almas le piden al Señor de todas, con toda su conciencia, con todo su corazón. Vamos a estar predicando en las carreteras, evangelizando, llevando las buenas nuevas del Evangelio. A todo aquel que quiera escuchar la bendita Palabra de Dios. ¿Dónde queda su iglesia? En la campana. Queda como 15 minutos en carro. ¿Cuánta gente vive allí? Allí vive como unos 700 gente. ¿Qué idioma hablan ellos allí? Pocomchi. Díganos a Juan 3.16 en Pocomchi. Díganos a Juan 3.16 en Pocomchi. Tenemos juegos para que ustedes vengan. Oh, perdón. ¡Joder! La tiene David, David la tiene. David tira y no le pega. Y luego viene, ¿cómo te llamas? Y ve. ¡Gol! 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 ¡A no! ¡Wow! Jesús te lo suplico, mi Dios maravilloso. Obra en la vida de ellos, mi amado Padre. Obra en sus corazones, mi eterno Señor. En tu nombre, Jesús, ponemos estas vidas, estos pequeños, en tus manos y declaramos libertad. Yo quiero despertar, hermanos, allá en las bodas. ¿Cuántos quieren despertar conmigo en las bodas del cordero? ¡Sí! Esta vida es dada a la vida. La vida es amor. La vida es paz. La vida es pan para comer. La vida es agua para beber. La vida es para deleitar nuestros ojos en la creación que ha hecho Dios. Somos dichosos. Yo soy dichosa. Le doy gracias a Dios, que echó afuera de mí la vergüenza. Caballero, que está allá con su herramienta de trabajo. Deja, aquí me ayudo, Aurelika, a... Abre tu corazón, vamos a orar contigo. A las hermosas mamás, vengan. Vamos a orar para ustedes. Gracias. 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 ¿Cuántos están gozando en la casa de Dios? Como dijo el salmista, más vale un día en la casa de Dios que mil fuera de él. Gracias. 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 Y para todo eso, tenemos que ir limpios de corazón. Porque como dijo mi hermano anterior, hay un solo camino. Abra su corazón y reciba el regalo del Señor. En esta hora de la tarde, reciba bendiciones hermano, en esta hora de la tarde. A todos que están viendo en esta hora, verdad, aquí estamos en un lugar que se llama Modela Huacate, predicando la palabra de Dios al aire libre. ¿Hay muchos cristianos aquí? No hay cristianos, no. ¿Por qué no hay cristianos? No, todavía no hermano, nada más estamos predicando. ¿Y o sea que no hay muchos, no hay como tres maybe? No, no hay nada hermano, es un campo libre. Denle una oportunidad al Señor Jesucristo y verán que sus vidas serán transformadas. Gracias hermano, bendiciones. ¿A ti qué te dijiste? El cepillo es para limpiar roidas. ¿Nada más? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, te doy. ¿Sí? Bendiciones siempre para los que se sacrifican, pues, verdad, para este lugar, para el bien de la comunidad de Humuco. Porque de ahí están viniendo las almas para acá, pues, verdad, sí. Es una bendición, verdad, de Dios. Como es parte de Dios, hay que hacer todo lo que sea, verdad, para cosas de Dios, verdad, que no sean vanas. Y me siento muy contenta porque están ayudando aquí a pintar la iglesia, a hacer proyectos en la iglesia, verdad. Eso es bueno. Y me alegro mucho y Dios los bendiga a todos los que están aquí ayudando en las cosas que hacer de la iglesia. Estoy muy agradecido, primeramente a Dios, y también a los hermanos que vienen de lejos, que nos están dando el apoyo. Y quizás nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero gracias a Dios que ellos nos están apoyando. Pues, yo me siento muy contento de verlo a ellos porque no solo, espero que no solo hoy, sino que siempre aquí estamos esperando los hermanos que vienen de lejos. Gracias.